Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va mis queridos felinos nocturnos? Pues aquí somos nosotros de nuevo, Erick León Gatos Airet y La Sombra Felina Nocturna. ¿Qué les parece mi pequeño cuadro maltratado del volcán Popocatépetl? Pues bien, ahí se queda. Vamos a ver, soy yo de nuevo, La Sombra Felina Nocturna, que les va a empezar a narrar algunas cuantas historias de fantasmas, de aparecidos y alguna que otra, pues que se nos ocurra o que se nos muestre por ahí. ¿Se acuerdan que estamos en la serie de videos sobre historias del estado de Puebla? Pues aquí hay varias chiquititas, hay varias que han sido hasta resumidas, y vamos a contarles la primera. Esta se llama El Niño de Momoxpan. Y dice que ruidos, lamentos, gritos, sonidos de cadenas arrastrándose, y hasta pequeñas flamas azules pueden verse salir del suelo del pueblo de Momoxpan. La leyenda dice que se aparece un niño, de unos ocho años, que usa taparrabos y guaraches. Entonces, siempre se le encuentra excavando desesperadamente. Todos los que se han acercado a ayudarle coinciden en que el niño les dice que debajo de las construcciones están los cadáveres de sus hermanos que fueron asesinados durante la conquista. El niño afirma que estas almas no descansarán en paz hasta que sean desenterrados, razón por la que ahí suceden tantos eventos paranormales. Ha ocurrido que al hacer remodelaciones o excavaciones suelen encontrarse restos de cadáveres. ¿Cómo ven? Pues visiten ese lugar a ver si es cierto que pueden pasar una noche allí, en vela. Sí, pero en vela perpetua, rezando hasta en latín. A ver si así no los asustan los fantasmas de allí. El segundo relato se llama El Puente Hechizado. ¿En dónde se encuentra este puente? Pues está ubicado en el municipio de Tehuacán. El Puente de los Duendes es un lugar mencionado por la gente con la advertencia de alejarse de él. Dice la tradición que aquí habitan pequeños seres de pensamientos perversos. Su único propósito es atraer a la gente para arrastrarlos a su guarida. Uno de los relatos más mencionados es la historia de Don Pablo. Pablo. Cuenta la leyenda que llegaba Pablo a su casa después de una noche de farra. Al llegar a su hogar, sintió una corriente de frío que congeló todo su cuerpo, por lo que salió a buscar leña para calentar su vivienda. Con la madrugada cayendo a sus espaldas, el hombre apresuró su búsqueda, pues tuvo miedo. Un fuerte chirrido lo previno de alguna presencia extraña entre los matorrales. Al acercarse al origen de aquel ruido, notó que una gallina grande y gorda se encontraba perdida en la zona. Al verla, su miedo se convirtió en gula y decidió atraparla. Don Pablo siguió a la gallina con el deseo de comer. Al estar a punto de capturarla, el astuto animal corrió a un extremo del puente de los duendes. El campesino dejó de tener control de su cuerpo y una sensación de adormecimiento y confusión se apoderó de él. En contra de su voluntad fue arrastrado hacia la oscuridad del puente, donde comenzó a escuchar risas malignas acompañadas de rumores extraños. Pudo ver que la gallina se convertía en un pequeño hombre que lo veía con ojos maliciosos y sonrisa perversa. Fue entonces que Pablo pudo salir del trance por un segundo. Con un tremendo esfuerzo gritó, Padre nuestro, si mi carne es para los demonios, al menos deja que mi alma esté contigo en el paraíso. A duras penas escapó y esta historia nos contó. ¿Cómo ven, mis estimados? Acuérdense que, como ya les dije, mi familia es de por esas regiones de ahí. Y en el pueblo de mi mamá, pues, son muy recurrentes las historias de los duendes. Inclusive en pleno día se han llegado a manifestar estos supuestos seres. Le pasó a una de mis tías, que se llamaba, que en paz descanse, se llamaba Teodora. Ella vivía en una casa cerca de uno de los canales de riego, que en ese tiempo, pues, al no ser época de siembra con riego, pues, estaba totalmente seco. Estaba algo enferma mi pobre tía. Y entonces mandó a una de sus hijas, o sea, estoy hablando de una tía abuela, o sea, que mandó a una de mis tías, por sus cosas al mercado y también por una medicina que se le había terminado. Le dijo, yo me quedo aquí, pues, estamos solas tú y yo. Agarra mi tía chica, pues, y se va. Y, pues, dice, mamá, te voy a encerrar con llave para que nada pase. Agarra, la encierra con llave y mi tía se queda en la cama. De pronto dice que entre sueño y sueño, en lo que dormía su convalescencia, por decirlo así, empezó a oír como que alguien corría por encima de su cama y empezó a sentir así como pasos. Y empezó a oír risitas. Imagínense esas risitas tipo pulgoso, pero a la vez combinada con risitas de niños traviesos. Así es como ella se empezó a imaginar esas risas. ¿Y qué sucedió entonces con esta tía? Pues se despertó, como que dice, hasta la enfermedad se me largó y entonces estuve viendo. Encima de mi cama había seres chiquititos, como si fueran de caricatura, que vestían sus pantaloncitos con puntas terminadas, con botas terminadas en punta y eran sus ropas de color verde y sí tenían un gorrito puntiagudo, pero sus ojos eran rojos y ellos estaban risa y risa y risa. No les vio los dientes. Simple y sencillamente los empezó a ver que caminaban por encima de su cama, que se subían a la cómoda en donde estaba la televisión y le jalaban las antenas de conejo que en ese tiempo tenían y que se columpiaban con la cortina de las ventanas y haciendo puro ruido, puro ruido, ja, 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 riéndose y riéndose. Pues mi pobre tía empezó a rezar y no sé qué tanto habrá rezado, pero dice que se fueron yendo pero muy enojados. Y pues por lo menos a ella no le hicieron nada porque a mi otro tío, que también llegaba de farra, un día pues lo botaron al canal seco y ahí lo agarraron a pedradas. Pero esto creo que ya se los conté. Los duendes en Puebla son bastante agresivos y juguetones, pero en cualquier lado son así. Recuerden que en Hidalgo, en Huasca de Ocampo, está el famoso Museo de los Duendes. Yo ya lo visité hace años y pues digamos que no es cosa del otro mundo, pero cuando se acabe este problema del bicho, les recomiendo y les digo que pues vayan a visitar ese lugar, se han de divertir algo. En fin, así es como esta historia del puente de los duendes allá en Tehuacán terminó. Y así como en Tlacotepec, que está cerca de ahí, bueno, casi una hora, también hay historias de ese tipo de duendes. En fin, vamos a seguir con otra historia, también del estado de Puebla, que se llama el Puente de México. Este puente sí lo conozco, pues está cerca de donde era la casa de mis abuelos, que en paz descansen. Y cruza el río Atoyac, si no mal recuerdo, que será como a medio kilómetro de donde vivían mis abuelos en ese entonces. Pues bien, dice la leyenda que hubo un tiempo en que la comunicación entre Puebla y la capital del virreinato de la Nueva España estaba destinada al fracaso, porque puente tras puente que se construía sobre el río se derrumbaba. Y así era cada vez. En la primera crecida de la temporada, en 1707, el virrey decidió contratar al afamado ingeniero Santiago Guzmán para que hiciera un puente a prueba de todo. El ingeniero Guzmán llegó a Puebla acompañado de su esposa y desde el principio vio la dificultad de su situación. La construcción del puente se volvió un infierno de derrumbes y muertes de trabajadores que por poco lo hace desistir. ¿Y qué sucedió? Pues bien, una noche soñó que un ser espectral le denunciaba una infidelidad de su esposa y le indicaba que sólo limpiando su honra podía construir bien su puente. Así lo hizo y de inmediato se enteró de la identidad del amante de su mujer. Claro está que le debe haber puesto una soberana, ya saben, a la mujer para que confesara que era de cascos ligeros cual mula vieja. En fin, sigamos adelante. Pues por propia mano, una noche le fue a dar encuentro en un camino solitario y con su espada le dio muerte. Acto seguido emparedó el cadáver en uno de los pilares del puente. Pongan atención a esto. Un muerto en un pilar, en un puente que está a punto de ser construido. No tuvo ningún reparo en confesarle el hecho a su esposa, pues, aunque ésta se lo recriminó, sabía que si denunciaba a su marido ella misma quedaría expuesta como adúltera y podía ser enjuiciada. De modo que no tuvo de otra que ir a llorar su desgracia y la de su amante al puente. Y parece que las lágrimas de la mujer resultaron buena fragua, pues, nunca jamás este puente se volvió a derrumbar. Y he de decirles que este puente tiene un arco en forma triunfal, hecho, pues, obviamente de piedra y de los materiales que en ese entonces se usaban. Es angosto. Si mide 10 metros y tiene, creo que dos carriles nada más actualmente, pues, es bastante, pero sí es un puente bastante viejo. Hace años no paso por ahí, no sé si todavía está en servicio, pues, a la ciudad de Puebla se puede llegar por varios lados actualmente. Pero, en fin, sigamos adelante con estas leyendas. Mis queridos felinos nocturnos, ¿cómo la están pasando en esta noche? Ahora contaremos tal vez pocas historias, pero dicen que de lo bueno poco. Y vamos adelante. Hay otra historia que se llama La Aparecida del Puente de Obando. Porque eso sí, Puebla es muy rica en lo que son leyendas en puentes, en barrancas y en este tipo de lugares. En fin, se llamaba María del Rosario de Obando y fue hija de uno de los hombres más poderosos que hubo en Puebla durante el siglo XVIII. Cuando ella llegó a los dieciséis años, se preparaba para contraer matrimonio con el hijo de una familia pudiente. Pero ella, ya saben, estaba enamorado de otro, de un mestizo. Un día, su padre, que desde luego se oponía a tal pareja, tuvo que salir de viaje, diciéndole que tan pronto como regresara, se celebraría la boda con el acaudalado joven. María del Rosario se encaminó para contarle a su enamorado, pero no advirtió que su hermano mayor la seguía. En una confusa escaramuza con el novio, Agustín de Obando dio muerte de forma accidental a su hermana y con toda intención al dichoso novio. No fue a juicio porque se argumentó que fue un crimen de honor, sin embargo, al poco tiempo la culpa lo carcomió y se quitó la vida. Obviamente se suicidó, se ahorcó. El padre, por su parte, hundido en la pena, se dio a la bebida, hasta que una noche, mientras regresaba a su casa, se le apareció el espectro de su hija, cuya alma no podía descansar. Se cuenta que aún hoy a la medianoche se sigue apareciendo el fantasma de María del Rosario, que sigue penando por su amor prohibido, y penará por siempre y para siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Pues sí, así son estos pequeños relatos que vamos encontrando ahora. No todos son mole y especias, por lo que hemos visto, ¿verdad? Y pues hay otra leyenda medio con el nombre medio raro, pero pues también es bastante chiquitita, y se llama Los Justicieros de Los Sapos. ¿Y cómo pasó esto? Mucha gente asegura que hay dos seres de ultratumba que deambulan el barrio de Los Sapos. Estos personajes procuran administrar una lección a todos aquellos parranderos que abandonan a sus familias para darse una noche de copas y diversión. El primero es un pequeño cachorro negro que cautiva a las mujeres ebrias, briagas, veodas, etc., con su tierna apariencia, para después transformarse en una terrible bestia que lanza zarpazos y mordidas. Quiere decir que tiene los ojos rojos, hagan de cuenta que este ser es como el cadejo, pero desde que era bebito, ¿verdad? Y que nada más en el transcurso de que lo acarician y todo se convierte en la horrenda bestia que las muerde, las arpea y las agarra dentelladas. En fin, para que andan de ebriagas, ¿verdad? La segunda bestia, o el segundo ser de ultratumba, es una encantadora mujer que durante la noche atrae con su belleza a los galanes ebrios, deseosos de probar sus encantos. Ellos intentan conquistarla y, justo cuando van a besarla, la hermosa mujer se convierte en un horrible esqueleto. Sus víctimas quedan petrificadas del susto e incluso se dice que varios han muerto por un infarto. Una verdadera lección para aquellos infieles y borrachos. Como ven, mis queridos felinos nocturnos, pues así va avanzando la noche y vamos siguiendo por esas calles de la ciudad de Puebla. Imagínensela, un poco parecida a lo que es la capital del país, la Ciudad de México, solamente que sus calles son un poco más angostas. Y pues tienen un aire provinciano, pero también un poco como que más oscuro, más extraño. Así es como es Puebla actualmente. Y pues el siguiente relato, también corto, se llama El Callejón del Muerto. Y cuando pasó esto, porque esto sí es histórico, sucedió una noche de tormenta de 1785, cuando los dolores del parto de doña Juliana Domínguez sorprendieron a su esposo, don Anastasio Priego. El señor Priego salió a buscar a la partera para el alumbramiento, cuando fue sorprendido por un hombre que, espada en mano, le pedía el dinero o la vida. Don Anastasio, quien era un experto espadachín, se apresuró en dar muerte a su contrincante para ir a buscar a la comadrona. Tras un exitoso parto gemelar, don Anastasio acompañó a la mujer de regreso a su casa, y desde luego se percató de los curiosos que rodeaban el cadáver de su contrincante, de quien jamás alcanzó a ver el rostro. Imagínenselo, vestido de negro, embosado así con una tela negra, que le cubría casi hasta los ojos. Así yo creo que era este ser extraño, este ratero, que asaltaba en ese entonces. Al tratarse de un asesinato, se puso una cruz en el lugar, y algún alma caritativa se ofreció a pagar misas por el eterno descanso de su alma. Parece que éstas no tuvieron el efecto deseado, porque muchos años después, el padre Francisco Ávila, párroco de la iglesia de Analco, fue abordado por un desconocido, que suplicó ser escuchado en confesión. El padre accedió, pero el sacristán vio que ya había pasado más de una hora y no terminaban. Al ir a buscar al padre, lo encontró ardiendo de fiebre y delirando por haber confesado a un muerto. Hasta este día, algunos habitantes de Analco siguen llamando a este lugar como lo bautizó su leyenda, esto es, el Callejón del Muerto. Y pues en todos los lugares del mundo, pues en los hospitales o en lugares cercanos a ellos, siempre van a contar historias sobre personas aparecidas, ya sean enfermeras, médicos, enfermos, o algún alma que ande por ahí penando, porque su enfermedad fue tanta, que no tuvo reparo, inclusive en maldecir a Dios. En fin, pues en pleno siglo XVII, una plaga de cólera asoló gran parte de la Nueva España, y desde luego Puebla no se libró. En el hospital de San Pedro, hoy, el Museo de Arte del mismo nombre, frailes y médicos no se daban abasto con la cantidad de enfermos. Una noche, Fray Luis García estaba a punto de ir a descansar cuando escuchó que tocaron a la puerta del hospital. Al acudir, vio que se trataba de una mujer que lloraba porque su hijo pequeño estaba en cama desde hacía varios días con una fiebre muy alta. Fray Luis despertó a uno de los médicos y se dirigieron a la casa de la mujer. Revisaron al niño y decidieron llevarlo al hospital, pues grave era su condición y en casa no se podía atender. Antes de partir, le dijeron a la mujer que en pocos días saldría dado de alta. Pues bien, el niño pronto se recuperó, pero la madre no regresaba por él. Al cabo de una semana, Fray Luis fue a buscarla, pero al entrar a su casa se dio cuenta del fuerte olor nauseabundo que emanaba del cuarto contigo al que ocupaba el niño. Al abrirlo descubrió que la madre del infante llevaba ya más de una semana muerta. De inmediato ordenó sepultar el cadáver y sellar la casa. Al regresar al hospital rezó una plegaria por el eterno descanso del alma de la mujer que aún desde la muerte regresó a salvar la vida de su hijo, quien, bajo la protección de Fray Luis, se convirtió en un excelente médico. Y esta es la historia de la llamada Aparecida del Hospital de San Pedro. Una madre siempre vela por sus hijos aún después de la muerte. Y esta leyenda nos lo hace reafirmar siempre. ¿Cómo ven, mis estimados felinos nocturnos? Pues bien, creo que aquí nada más les voy a contar otras dos pequeñitas historias más, porque ya van varias en el video, y aunque me gusta hacerlos un poquito largos, también me gusta mantener un poco de misterio. La siguiente leyenda se llama La Casa del Perro. Esta casa está en la calle Tresur, esquina con Nueve Poniente. Don Juan de Illescas fue un español que llegó a Puebla con su esposa y su hija en los albores del siglo XVIII. Se estableció en una casa cercana al convento de Santa Inés, cuya fachada estaba decorada con la estatua de un perro. Pronto prosperó como traficante de esclavos chinos, vaya para negocito que trae este infeliz, convirtiéndose en allegado de la aristocracia poblana. Una noche, sin razón aparente, fue detenido por el santo oficio, pues se descubrió que su nombre real era Isaac Zepharad. Se trataba de un judío oculto. Su esposa Sara y su hija cayeron en la desesperación por el futuro de la familia, hasta que, en medio de una madrugada, Sara despertó sobresaltada y se percató que a los pies de su cama estaba un hermoso y gallardo mastín. Sara se tranquilizó y siguió al animal hasta un rincón de la casa, donde resplandecía una luz muy tenue. De inmediato, rascó en ese lugar y se encontró un tesoro muy cuantioso. A partir de ahí, la historia se convirtió en distintas y muy escandalosas especulaciones. Se dice que, con parte de ese tesoro, Sara sobornó a las autoridades y de esa forma Isaac quedó libre. Otra versión apunta a que el perro ayudó al judío a escapar de prisión y, con su tesoro intacto, la familia Sefarad partió hacia tierras norteñas del virreinato y jamás se volvió a saber de ellos. Todas estas historias, pues, tienen un tinte hasta cierto punto macabro. Imagínense que están en su casa y se les aparece un perro y que su gato tranquilamente está durmiendo y hasta parece decirle, sí, sí, deja de molestar, ahí está en la cama, de lo que quieras. Eres un perro, yo soy un gato, llevo las de perder, no estés fregando. ¿Se imaginan? Pues no. En fin. Y la última que voy a contar por esta noche, pues, también es una historia chiquita. Y tiene un nombre raro, dice, la casa del que mató al animal. Y esta se encuentra en la calle 3 Oriente, esquina con 2 Sur. Ahí vayan y búsquenla. Yo no sé dónde estén esas calles, pero, pues, allá son muy famosas. Yo estoy en Ciudad de México. En fin. A finales del siglo XVI, Puebla estuvo asolada por un monstruo. Pues, no sé si sea un monstruo peludo de ocho patas, pero, pues, era un monstruo. No, era una enorme serpiente que estaba dispuesta a devorar a todos sus habitantes. Don Pedro de Carvajal, uno de los hombres más acaudalados de la época, no creía en esos cuentos de indios, como le llamaba. Hasta que una noche, al regresar a su casa, encontró a la bestia que acababa de devorar a su hijo pequeño y estaba a punto de hacer lo mismo con su hija Teodora. Al defenderla, don Pedro quedó muy malherido, pero logró orientar al espantoso ser. Un valiente caballero español pretendiente de la mano de la bella Teodora se impuso la noble tarea de matar al monstruo. Acompañado de feroces perros de presa, el caballero se internó en las entrañas de la ciudad para encontrar el escondite de la bestia. Y así lo hizo. Durante la trifulca, la enorme serpiente devoró a los perros del valiente guerrero, pero él la decapitó de un certero golpe. En medio de la lúgubre noche, el caballero regresó a la ciudad, donde colgó la cabeza del monstruoso ser en el lintel de la puerta de su casa. Y, como premio a su esfuerzo, le fue otorgada la mano de la bella Teodora, quien con enorme felicidad aceptó casarse con el audaz vengador de su pequeño hermano y de la ciudad entera. Desde entonces, Puebla no volvió a preocuparse por ningún monstruo, salvo de alguno que otro político, y aquí la dejamos, porque, pues, actualmente, pues, hay un ser muy feo por allá, ¿verdad?, que es político y gobierna. Soy el nene consentido. Bueno, olvidemos eso. Y, pues, así, mis queridos felinos nocturnos, espero que pasen una muy buena noche de este sábado 2 de mayo del año 2020, mañana domingo, según el Santoral Católico, es el Día de la Santa Cruz, Día de los Albañiles. No se olviden, aunque sea domingo, de darle una felicitación felicitación a todos los maestros de la cuchara y la pala. En fin, muy buenas noches, queridos felinos nocturnos. Les deseo, pues, ya les dije, muy buenas noches. Gracias por ver este video. Video que les grabo el día de hoy, y, pues, les pido que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones para que reciban una notificación cada vez que subamos algún video. Denle like al video, ya les dije, escriban en la caja de comentarios cuáles son sus impresiones. Si tienen alguna leyenda, escríbanla ahí. Yo tomaré nota de en qué video está, pues, así le hago siempre, para que al final podamos nosotros hacer un video, como ya lo hice antes, sobre las leyendas e historias que ustedes nos cuenten. Y compartan el video en todas sus redes sociales. Sin más, por el momento, Erick León Gatos Airets y la sombra felina nocturna que ha estado frente a ustedes, nos despedimos. Muy buenas noches. Gracias.